Bueno, estamos escuchando a Andrés Calamaro, ¿te gusta no? Calamaro, sí, 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 muy bien, muy bien, esperemos que haya algún recital de Calamaro este año, sí, sí, porque hace mucho, ¿no? que no se lo vea, sí, y es que hace giras por América, por España, no, pero que haga algo acá en Buenos Aires, sí, por supuesto, por supuesto, sí, un ciudadano, bueno, ahí está Fideo, ahí lo vemos, lo vemos, es él, es él, es él, mirá, entre banderines aparece Fideo, Martín, ¿Cómo andan, amigo? Muy bien, muy bien, ¿cómo está usted? Bien, está arrancando la noche, Lila está empezando a cantar unos temas hermosos, si están dispuestos a escucharla, nada, les comparto un temita, si quieren, dale, dale, sí, por favor, claro que sí, vamos a entrar en silencio, es como la música muy acústica, muy íntima, entonces, vamos a ir escuchando, entrando, ya va a entrar en silencio. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, creo que esto es como la danza, ¿no? A mí me ha dado cuenta que no hay nada conmigo, así que quiero saber que siempre hay que estar en mi corazón. Muy bien, creo que con los aplausos cerramos este momento con el Fideo Móvil a cargo de Martín Fideo Capdevil. La pasión de la música. Sí, con Lila Frascara, que está tocando en vivo en el Belly Bar en Palermo. Sí, además que es un ejemplo de este tema que venimos tratando, de ella hace un montón de cosas, ¿no? Exacto. Baile, actuación, música, canto. Muy bien. ¿Qué más para representar todo lo que venimos hablando y mostrando en los videos, no? Seguro. Fideo, un abrazo grande y que sea todo lo mejor tu presentación. Gracias, chicos. Éxitos. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. Chau. Arrivederci. Muy bien. Tiene algunas canciones en italiano el nombre también. Sí, 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 sí. Qué bueno. Buenísimo. Buenísimo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, estamos cerrando ya el programa, dando en este caso el marco de cierre para la noche que esperemos no haya sido tan de miércoles, ¿no? Sí, cuando decís miércoles, miércoles, mirá como medio... Por favor, mirá cuando tengamos acá la música en vivo ahí, sí, ¿no? Claro. Las luces. Estamos un poco coloraditos. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? No sé. Tendremos que ir hacia, no, hacia ese lugar así, que supuestamente es colorado, ¿no? Ahí está. Uy, cambió el color. Ah, bueno, estamos menos mal. Bueno. Bien, ¿la pasaste bien, Promo? Sí, la pasé bien, me gustó. Sí, divertido, me divertí. La pasé bien. Espero que les haya gustado el tema, el tema lo planteé yo, eso como lo dijiste. No, no, no. Yo traje la cuestión acá para debatir y bueno, y se disparó toda la agenda temática, ¿no es cierto? Muy bien. La pasión, la obligación, con respuesta de la gente que fueron opinando. La gente se ha entusiasmado. Sí, salvo algún fan. Esperemos como conclusión, haber despertado, ¿no? Haber despertado eso de adentro y poder decir, me voy a dedicar un poco a eso que me gusta. Sentirnos un poco más felices. Sí, esperemos, esperemos que sí. Se van a contagiar, con tu sorriso se van a contagiar. Pero claro, me parece muy bien. Bueno, y esperamos que en serio, que la hayan pasado bien, como nosotros. Y bueno, muy cómodo para que se hable trasladado con usted. Bueno, igualmente, señora directora. Está muy bien. Le mandamos saludos a Rodolfo, agradecimientos totales, ¿no? Por supuesto. Y nos encontramos la semana que viene. La semana que viene. ¿O no? Ah, no, yo tengo que trabajar. No me digas que se me va a abandonar. No, no, es un ratito. En algún momento. Sí, sí, me voy a volver. Miércoles. Yo también tengo que generar suspenso. Yo también. ¿Eh? ¿Ah, sí? Y sí, porque... ¿Por qué? Yo también. ¿Quién es el otro? Fideo, Fideo también. Ah, Fideo. Uh, ya tenemos problemas de cartel. Por favor. Claro. Ni bien empezamos, ya tenemos problemas de cartel. A ver si la gente pide. Ah, a ver, exactamente. Exactamente. Claro, tenés que llamar, tenés que llamar, hashtag que vuelva Roma. Claro, ahí está. Sí, que vuelva. Que aparezca, que aparezca nuevamente, te queremos Roma, te queremos, ¿no? Vamos a cantar todos. Vaya a ser. Vaya a pensar. Claro, está bien. Igual prometo pensar otro temita. Sí. Otro temita de interés general. Sí. Otro temón. Otro temón. Sí, fue un temón. Es que la pasión es inagotable. Sí, tiene mucho. Así que ve a ver qué se me ocurre, qué puedo escribir, qué puedo pensar. Bien. Bueno, y entonces cuando vuelvas lo tratamos. Lo tratamos. No sabemos cuándo. Me parece bárbaro. Sí. Ya, 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 ya les miré a decir. Bien. Y entonces nosotros nos volveremos a encontrar con vos que estás allí, con vos que estás acá. Con ustedes. Con usted, con vos, con vos. Sí. Con la audiencia. Sí, sí, con todo. Que nos está oyendo y mirando. Y mirando, sí. Perfecto. Cuando Roma lo disponga, ¿viste? Cuando Roma me acompaña y yo vuelvo. Si no, solo, no. Y vamos a ir sumando. Va a aparecer Fideo y quizás Roma vaya con su móvil a otra parte. Ah, eso me gusta también, ¿eh? Eso te gusta. Hacer la cobertura de un evento. Ah, bueno. Podría ser. Bueno, está bien. Sí. Todo por el mojito. No. Por la pasión. Por la pasión. Ah, por la pasión. Por la pasión. Ver el trabajo y darle a la gente. Alegría. Alegría. Exactamente, ¿no? Alegría. Exacto. Exacto. Y despertar esa llama encendida. Sí. Así que espero que, vamos, te decidas hacer lo que siempre tuviste ganas de hacer. Eso. Sí. Siempre que sea bueno y positivo, hacelo. Totalmente. Y que haga bien al otro, ¿no? Y a vos mismo. El bien común. Perfecto. Muy bien. Gracias, Roma. Un gusto. Bueno, gracias, Mario. Bien. Gracias. Gracias. Y hasta cualquier momento. Sí. Hasta cualquier momento. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver, chicos. Vamos a volver. Exacto, exacto. Atención a los fans de Roma, que va a volver. Bueno. Sí, sí. La hemos tratado bien, parece, y va a volver. Voy a volver. Chao. Gracias. Bueno. Cerramos. Las bombias se aburren, ya no quieren bailar. A Julio César te ama, pero no van al twist, no. Creo, creo, patra, la reina del hilo. Creo, creo, patra, la reina del twist. ¿Qué van a decir en la historia de ti? Tus baños de leche y tu miedo al spray. Tú, creo, patra, tú eres tu tumba, tu tumba, tu tumba. Tú, creo, patra, quieres tener todo Egipto a tus pies. Tú, creo, creo, patra, la reina del hilo. Tú, creo, patra, la reina del hilo. Tú, creo, patra, la reina del hilo.